Hoy chicos, vamos a subir al mejor 9, DidiDriotva, de este Atsi24. A ver chicos, vamos a empezar la carta de DidiDriotva, una maravilla, hermoso, es buenísimo. Para mí personalmente, es un delantero distinto, es un delantero de los pocos con 4 skills que dices, que delicia jugar con él. Me hubiera gustado verlo con 5 y 5 porque, claro, se sigue sintiendo tosquitos, se sigue sintiendo así muy duro. Pero chicos, la movilidad y el primer toque, o sea, pareciera que tuviera primer toque en amarillo, pareciera que tuviera sangre fría en amarillo, es buenísimo. Y no sé si el fuerza también lo utilizará por ahí, que es un play sales en blanco, que apodera la carta. Y el tipo de verdad tiene, para mí, los mejores tiros del juego. No sé cómo, pero es algo muy de 9, ¿no? Se pelea ahí con los centrales y eso hace que tenga espacio para meter goles. Chacos, una bestialidad, un gran posicionamiento de los mejores tiros del juego. Y a ver, es muy complicado, es muy complicado decir que es mejor que Samuel Eto'o, ¿no? Es un ejemplo. O es mejor comparándolo con Botragueño, o sea, comparándolo con Ham, pero de verdad, qué maravilla. De los mejores tiros que he probado y al ser tanto... Es que eso ahí, eso ahí, chacos, meterle ahí cuerpo al central para que no le quite es algo único. O sea, no todo el mundo tiene eso, chicos. Y de verdad, el tiro es potente, es increíble. No le puedes un play sales de... Para decir, perdón, estilo de juego. Quizás un motor sería lo mejor para la carta, ¿no? Con el 99 tiro ya, que tenga 99 ritmo y bastante regate para que sea mejor. Y de verdad, es una maravilla. O sea, es muy complicado quitarle el balón en cabezazo. Es de lo mejor que hay, seguramente. Porque eso, o sea, es algo muy humano, ¿no? O sea, prácticamente somos dioses. Justo estaba viendo ahí un podcast de... 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 La White Project. Y es que el tipo es inteligente. O sea, el tipo es como si tuviera mentalidad propia y sabe que si le meto cuerpo a un central, él sabe las posibilidades de controlar un balón y meter el gol. Es que es una carta con mentalidad propia. O sea, sabe hacer las cosas o, bueno, estará mecanizado en ese sentido, ¿no? O sea, ¿será que en el juego aparece... Este tipo tiene que meter cuerpo y que los centrales sean malos comparados con él? Es muy bueno. Es una maravilla. Y no sé cuánto está. Creo que está 2 millones de monedas de este jugador. A mí me costó 2 kilos. No me ha salido. Abajó mucho el precio. Lo estoy viendo. Me cago. Está a 1 millón... 1.800.000 Chacos. 1.700.000. Abajó mucho el precio, ¿eh? Pero bueno, es una cartaza. O sea, si te sale Chacos, es brutal. Es una maravilla. El cuerpo que tiene. O sea, la fuerza de ese jugador para mí lo hace único. Y siempre aparecen los momentos importantes. O sea, me ha metido goles en el 90, en el 120. Es una brutalidad. Es complicado, ¿eh? Pero para mí es el mejor delantero de este Atsi 24. Las estadísticas de esta carta son las siguientes. En 8 partidos me ha metido 13 goles. No está mal. Y una asistencia por ahí. Me gusta que tenga Tikitaki. Me gustaría otro play-sack como el pase al espacio. Como lo tiene Samuel Eto'o, ¿no? Samuel Eto'o tiene eso. Y sí, son muy distintos, ¿eh? O sea, es como comparar a Ginola con Mbappé. Mbappé es un poco más tosco. Tiene un tirazo. Tiene buen posicionamiento y Mbappé más correr. Y eso sería el... Eso sería algo de Samuel Eto'o, ¿no? Samuel Eto'o es eso. Correr. Una movilidad buenísima. Un tiro espectacular. Pero la Europa, como digo, es un jugador inteligente. O sea, Crecedo no tiene eso. Nazario no tiene eso. Peter Croucho. Que mide como 2 metros. Tampoco tiene eso. O sea, no hay un jugador delantero que tenga eso. Y en su momento, claro, salió Didit Godbad con 95 y media y era una brutalidad, chacos. Ah, perdón. Primero las estadísticas, ¿no? Tiro colocado en amarillo que no lo tiene, como Samuel Eto'o. Pero tiene por ahí tiquitaca. Tiene por ahí paso veloz. Tiene aéreo. Tiene full batería. Sangre fría. Primer toque. La fuerza. No sé si este play-sack es el... O sea, la mente, ¿no? Por decirlo así, este jugador. Porque que meta cuerpo a los jugadores. Es de verdad muy sorprendente. A mí no es para mí. O sea, puede ser tosco y todo lo que quieran, chacos. Pero es una brutalidad. O sea, eso ahí no es para todos. Y sobre todo para gente que juega al centro. O sabe centrar. O sabe hacer los centros cheatados. O tiene sus extremos con el centro anticipado. ¿No? Es brutal. O sea, de verdad es... Es bastante único eso. Y el 99 tiro se nota bastante. El pase es muy bueno. Me ha gustado mucho el pase. No como el de To, pero me ha gustado mucho. Y el regate no lo siento nada malo. O sea, no siento que tenga que regatear. Porque tiene un posicionamiento tan bueno. Ay, ay, ay. No sé lo que me pasa en mi ojo. Tiene un posicionamiento tan bueno. Y el físico 99 también algo tiene que aportar. Y la aporta. No sé qué me pasó en mi ojo, Dios. Debe ser un poquito de estrés. Como digo, es brutal. O sea, me gusta más que Nazario. No sé por qué, pero me gusta más que Nazario. Muy bueno Nazario. Muy bueno. Pero me gusta más que Nazario. Me gusta más que Han. Me gusta más que he crecido en el 97. No he probado el footy ya. Pero el 97 sí lo probé. Y es bastante bueno. Muy bestia. Estar acá no lo he probado todavía. No he probado a Haaland. He probado a Han. Me gustó mucho Han. Muy buena. Otra cosa, ¿no? Otro estilo de jugadora. Pero otro estilo, como digo. O sea, es de correr. Muy parecido al de Smith. O también similar al de todo. O sea, sí o sí este de God Ba. Es mejor para mí que Yenola. Me cuesta, ¿eh? A mí me encanta todo. Es muy divertido. Pero es que de verdad este de God Ba. O sea, tiene todo lo necesario para ser un 9 sólido, para ser un 9 inteligente, con cuerpo y que te mete a cabezas o ser muy completo. Y no necesitas tanta movilidad de esta carta porque ya sí se posiciona muy bien. Y por eso digo, o sea, es perfecto. O sea, como delantero es perfecto para mucha gente. Porque los chacos, que no les guste, que son tosquitos y tal, el tipo tiene otras cosas. O sea, no es de girarse ni nada, sino hacerlo correr, jugar con él y aprovecharlo. O sea, posiblemente esto es más para el Next Gen. En All Gen, posiblemente, muy probable que Han sea mucho mejor que el God Ba. Muy probable. Pero eso es otro estilo de juego, ¿no? Eso es otro estilo de FIFA, prácticamente. Y para mí, que yo estaba jugando al gordo este, que comenzó hace poco, muy bueno. Pero, no sé, le falta algo, ¿no? 5 partidos, 2 goles de titular, ¿ah? No me convenció del todo. Más usaba a Trotba y, no sé, de Ibala, por ejemplo. No me convence el gordo. Es porque, no sé, este año mi estilo de juego es diferente. Es otra cosa. Y esos tipos de delanteros, como Trotba, como Hollon, como el Niño Torres, como Eto'o, como Peter Crouch. O sea, te dan otro tipo de juego, ¿no? Y una brutalidad. O sea, cuando corre ya, no lo puedes parar. O sea, no sé si dirá tan rápido, ¿no? Pero cuando está corriendo, no lo vas a parar, en mi opinión. No se para ese estilo de jugador. Tiene, justo salió hoy, ¿no? Tiene algunas evolutions interesantes. Con 5 y 5 y 99 físico, 99 de ritmo también. Lo malo es que, claro, no le sube velocidad a ese playstyle. Una mierda, pero... Cosas del FIFA, ¿no? Acá, por ejemplo, interesante este de aquí. 99 físico, 99 tiro. Tiene por acá esas cositas. Buena velocidad, pero casi la misma vaina que este. Casi la misma vaina, ¿no? Y sí, lo bueno es que tiene aéreo y técnico. ¿Cómo será, no? La carta con técnico. Ese no tiene. Me parece que no tiene técnico, ¿verdad? Pero lo hace muy bien. O sea, es hermoso. O sea, jugar con este amigo Drogba es sorprendente. Es divertidísimo. Y... Claro, o sea, si lo tienen, aprovechenlo. Disfrígútenlo. Úsenlo de titular. De revolucion no va a servir. Tiene que ser titular este amigo Drogba. Han es muy buena. Pero Han la veo muy extrema. Esto es buenísimo. Creo que es el mejor SBC del FIFA. O de los footies por ahora. Pero, uff, sí. Tiene la oportunidad. He visto muchos aguas. Muchos DDs. En el SBC del día de hoy. Del BUG. Lo pueden ver en este canal. Pero esa carta es única, chicos. Esa carta es única. Ya de la carta 95 era así. El golazo también era bueno. Pero no era tan bestia como este Drogba. Ni como la carta SBC. Y nada, chicos. Me gustaría saber en los comentarios qué opinan, ¿no? A lo mejor dirán, no, este papa está loco. La tontería. ¿Cómo va a ser mejor que todo? ¿Cómo va a ser mejor que Nadia Ginola? Es otro estilo de juego, ¿no? Y, como digo, juega solo. O sea, te metes los goles solo. Yo creo que perfecto. No es nadie. Solo el de arriba. Pero este acá es inteligente. O sea, es una creación del hombre. Y, no sé, es meta, ¿no? Se dice así. Es meta y hace todo lo necesario como para ser diferente. Diferencial. Es mi opinión. Ya en los comentarios me matan, si quieren. Un beso grande. Nos vemos seguramente en nuestro video. Chao.